Bueno, andábamos aquí en un video donde... Ya te vi, Mele, ya te vi. Ya voy, permíteme. Primero le voy a dar a las damas. Lo que hacen las arrieras, robarse la semilla. ¿Ya vieron? Las hormigas. Hace Mele. ¿Vean el tiradero de pastura que me hace? ¿Ya vieron? Todo esto es pastura y no se la tragan. Por eso se las echo en aquellos tambos o en los tambos como los de allá. Pero lo que es Mele. Sí, el Mele es el único que la tira, pero... Lo castigo, aquí tiene que estar para que coma. Toda su comida. Miren. No son nada humildes mis animales, hijas. Nada humildes, Anayelo. Pues ya le servimos a ella. Está comiendo. Se me cortó el otro video. Me ataranto. No sé cómo manejar los videos. ¿A qué me refiero con cómo manejarlos, pues? Tinita. Hasta para allá. ¡Tina! Mira. Miren. Le vale sorbete. ¿Verdad? ¡Tina! ¡Tina! Compórtate, Tina. Ahí voy, Mele. No hagas tu rascadero. ¡Ira! Mele. ahí te voy a dar voy hazte pues aquí no, espérate vente aquí es el cemento verde aquí es el cemento verde yo creo que no les da vergüenza voy, voy, voy mira y la tirase no mira, ya vieron ay melec, ¿qué pues? y la tirase todo ese tiene grano ese melec, todo tira todo, todo, todo lo que le pongas enfrente yo a Tina le pongo ese porque también lo tira, también tira el bote pero melec, patea estos lo que es ese y aquel allá donde está la otra los patea pero bueno lo dicen porque están tan flacos es más lo que tiran que lo que se tragan y está cablón para estarles poniendo ¿o qué les pongo? comederos tengo ganas de comprar comederos pero somos de presupuesto este pequeño ya si tú me regalas un like un compartir y un me encanta dijera mi compadre Antonio pues ya me apoyarías un poquito para ver si mejora el rancho entonces ! ¿!!! yo ts